Por hora, vamos a citarlos a diferentes horarios, a entidad por entidad. Van a tener una reunión con nosotros, con la Comisión de Elecciones. Se les van a dar a conocer ahí las encuestas, podrán hacer preguntas, podrán tener cualquier tipo de cuestionamiento. Una vez que se conozca el resultado, tendremos un encuentro con ustedes. Les vamos a dar a conocer el resultado y así con las nueve entidades. Y al final, los vamos a volver a juntar uno por uno para informarles cuál es la regla de género y en su caso, si va a ser precandidato o precandidata. Una vez que se les informe, entonces iríamos otra vez a un encuentro con la prensa. Ahí sí, los que nos quieran acompañar, si todos los competidores son nada más los ganadores o ganadoras.